Ahora viene esto, mira, ahora viene esto Bueno, esta canción, esta primera canción, acuérdate de abrirse, la voy a dedicar a los 40 años del tri y de mi amigo Alex Lora Que no me invitó a rock and rollar con él, pero para la próxima, para los años, para los 41 Acuérdate de abril, recuerda, la limpia palidez de sus mañanas No sea que el invierno vuelva y el frío te descarre el alma Acuérdate de abril, recuerda, la luz, pero la luz más clara La que el beso más mío deja, donde la boca más lejana Acuérdate de mí, si abril te llega atendida, fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí, si abril volviera, con nuevo traque y nuevo lazo Acuérdate de mí, cuando el otoño le dé, paso a la primavera Acuérdate de mí, si el pensamiento te libra del amor que te sujeta Acuérdate de abril, recuerda, mi voz cantando a tu sonrisa Acuérdate de abril, que no se aleja, si hay más congoja y menos brisa Acuérdate de abril, recuerda, micontrolled una Gray Acuérdate de abril, recuerda, mi右边, mi voz cantando a tu veces Acuérdate de abril, recuerda, mi gesto, en el primer abrazo Acuérdate de mí, si te sorprende el viento, que otro abril te la quiera Acuérdate de mí, si nunca sientes, un beso que a tu amor compensa Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril Cualquiera Gracias, muchas gracias